El sábado es la Patricio Piñalago, le hago la invitación a toda la comunidad de San Vicente a participar este fin de semana a este acto que se va a realizar sábado y domingo, que tiene que ver con las peticiones, que tiene que ver un poco para responder las preguntas de la contingencia nacional. Esto que se está haciendo a nivel de país, también nosotros lo vamos a hacer en San Vicente, sábado y domingo, usted lo puede hacer también a través de las redes online, también lo puede hacer en los colegios establecidos en San Vicente de Abu Dhabi y también acá en la Plaza de Armas, recuerda que el plazo es hasta las 6 de la tarde del día domingo, así que todos a participar este fin de semana.